El lugar donde nací, es la ruta de arenales a junín y hasta el fin. Y donde te voy a llevar, lo dirán los caminos de la libertad. Bueno y ya está el equipo de Colonial de octava división para disputar la segunda, el segundo partido de semifinal ante el club Belgrano, posando junto a todo el cuerpo técnico. También Belgrano lo hacía en octava división, se venía el choque de semifinales. El árbitro del partido, Jan Bruno, secundado por Fernández y Pedernera, dialogando con los capitanes. Iba quedando todo dispuesto para este segundo partido. El partido, habían empatado en el partido de ida, movía Braín, jugaba hacia atrás, arrancaba el partido. La pelota por el sector del número 11, BKC, se jugó hacia atrás, la tenía Yeloso. Desde atrás como podía Ibarra. Ya el partido, cuando veíamos al técnico de Belgrano dando indicaciones. Alexi Móz, ingresaba Belgrano, ingresaba al área. El remate cruzado del número 8 de Belgrano, Gagliardi, a las manos del golero Brandón Varela. Otro intento, Belgrano, Salazar. ¿La falta? ¿No hay falta? El árbitro dice que no, estaba más cerca que nosotros. Veíamos la posición y nuevamente la repetición, porque parecía que lo tocaba el jugador de Colonial a el volante Augusto Salazar de Belgrano. El partido que continuaba, la pelota por sector derecho, para que vaya Braín. Va Braín, gana la posición a pared, sigue Braín. Ingresa al área, el remate y la buena contención de Oguen Barrera para impedir cualquier cosa, conjuraba el arquero de Belgrano. Ya la tenía Oguen Barrera, el partido estaba 0 a 0, el público expectante. Otra vez Braín, la pelota cambia para el sector izquierdo, anticipaba al defensor de Belgrano para contrarrestar. El que intenta es Belizán, el remate, el rebote, se salvaba en esta Belgrano. La peleaba llenoso por su sector, la pelota seguía y podía el defensor de Belgrano el rebote y la pelota en poder del arquero de Belgrano. Así se nos iba el primer tiempo, 0 a 0, así lo marcaba el Jean Bruno y así nos íbamos a meter en el segundo tiempo. El despeje del defensor de Belgrano, el arquero que sale, le pica y aparece la apertura del marcador. Dos minutos del segundo tiempo. Matías y Moff para poner el 1 a 0, Belgrano lo empezaba ganando en octava división. Vemos la repetición, desde atrás rechazaba Contreras, la pelota va, pica, lo sorprende a el arquero Varela y Moff que la toca y la manda dentro. 1 a 0, arrancando el segundo tiempo, la apertura del marcador para Belgrano, Belgrano arriba en octava división. 1 a 0 ante Colonial de Ferré, empezaba a definirse el partido. Lo sorprendió la pelota, el pique a Brandón Varela y de esta manera el jugador Matías y Moff convierte el 1 a 0 para la entidad Albia Azul. Otro intento, una falta que está marcando el árbitro, el tiro libre para el conjunto de Belgrano. Vamos a verlo, va quedando todo dispuesto, va a ir todo sobre el área de Colonial. La pelota va, tremendo golazo de Félix Ferreira, 4 del segundo tiempo. Félix Ferreira de larga distancia, ahí lo vemos nuevamente. La repetición se acomodó, viene, le pegó, la colocó. Realmente nada puede hacer el golero Brandón Varela. Y a los 4, Félix Ferreira, el número 10 de Belgrano, que pone el partido 2 a 0. En 4 minutos del complemento, Belgrano sacaba diferencias, estiraba diferencias ante Colonial en octava división. Y esto le estaba dando el pasaporte a la final de la categoría al equipo de nuestra ciudad. El público mirando, disfrutando del encuentro. Y también ya veíamos, chicos, de lo que iba a ser sexta división, que ya estaban en la previa afuera y esperando. El tiro libre, Belizán ya lo hace. La pelota que viene, pica y se va afuera. En esta se salvaba el conjunto de Belgrano. Otro intento, Salazar. Salazar, la pelota larga, puesta para Gianni, ingresa Gianni y el gol. 14 del segundo tiempo, Lucas Gianni. Después de recibir de Augusto Salazar, el pelotazo entre líneas de la defensa, gana la posición y define muy bien ante la salida del arquero. 14 del complemento, Lucas Gianni para poner el partido 3 a 0 para el conjunto de Alex Simov. Belgrano le estaba ganando a Colonial y estaba obteniendo el pasaporte a la final del torneo. Ahora Juan Braín. Braín, sigue Braín. La combinación, el centro, la pelota que viene sobre el área. Otra vez Braín, el remate. Buena estirada del arquero de Belgrano que en dos tiempos se anticipa y no permite nada. Y ahora el que ingresa es el delantero de Belgrano. Buena esta de Mateos Ponce, 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 Ponce. El remate de Ponce, el rebote. La pelota que le quedaba para Gagliardi. Gagliardi, el rebote y la pelota que si va al córner. Otra vez, Mateos Ponce. Va el once. Levanta la cabeza, el centro sobre el área. El rebote. El remate del número 16 que estaba ahí cerquita. Bruno Roma para descolocar y poner el 4 a 0 y el partido que se empieza a sentenciar. Ponce que amaga. La repetición. Ahí viene Ponce. El remate de Mateo. El despeje del defensor que captura el número 16. Perdón, el número 14 de Belgrano. Belgrano era el que convertía y ponía el partido 4 a 0 para el conjunto de Belgrano. Bruno Roma, el autor de la conquista. Belgrano le ganaba 4 a 0 a Colonial en octava división. Belgrano intentaba en esta Gazotti. Pone el pelotazo para Brahim. Despeja la defensa como puede cuando estamos en la parte final del partido. Otro intento. Belizán, Belizán. El remate de Belizán. El palo que le dice que no. Brahim que ingresa. El remote, el rebote. Y en esta se salvaba Belgrano. Quedaba poquito. El córner venía sobre el área. Nadie para poder despejarla. Ponce que la roba. El final, el grano 4, Colonial 0. Pollería y anexo, el rey del pollo. Hamburguesas, milanesas, pollos, trozados. Anexo, cortes de carnes de primerísima calidad. Todo lo encontrás en Pollería y anexo, el rey del pollo. En Arias y Pellegrini de General Arenales. Rosva Automotores. Autos nuevos y usados. Multimarcas. Rosva Automotores. Avenida Alvear, General Arenales. El rey del pollo. Seguire. Ad撐. Autos. Plane. Bolerías. Comprenez. Aurora.